La fundidora de Monterrey Hola que tal, bienvenidos como todos los miércoles hoy toca relatos Hoy te voy a contar una historia demasiado corta ¿Alguna vez habías escuchado la historia de la fundadora? La fundidora es un parque de atracción Los investigadores paranormales que llegaban a este lugar Decían que tenía como unas energías muy extrañas y demasiado negativas Esto a causa de la gran cantidad de personas que murieron en esta fundidora durante 100 años El cual en ese tiempo permanecía activa Entre las historias que más se han escuchado Es que se miran personas con la ropa de las que antes trabajaban ahí De igual manera hay trabajadores que están ahí Que afirman que han mirado niños y personas Personas con el mismo traje, la misma ropa con el cual se trabajaba antes Hasta la actualidad han dicho personas que en esa fundidora Se sigue apareciendo niños que juegan alrededor Personas vestidas que están trabajando Espíritus que no saben que han fallecido Coméntame aquí abajo que te pareció esta pequeña historia Este pequeño relato que les acabo de contar Y como todos los miércoles estaré subiendo relatos Y próximamente estaré subiendo podcasts paranormales Donde la gente va a venir a contar sus anécdotas que les hayan pasado Yo soy su amiga Relatos de Luna Llena Y me gustaría que no te fueras antes sin suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y compartir este video con todos tus amigos Nos vemos en el próximo miércoles de Relatos Dígame para más